te has preguntado cómo hacer un offset o doblar esta tubería aquí te enseño cómo bueno vamos a empezar algo muy sencillo y esto es haciendo un offset para una caja como ven esta tubería si estuviera en la pared no entra directamente al tubo como lo ven ahí entre directamente a la tubería así es que lo que tenemos que hacer es doblarlo hacia arriba y doblarlo hacia abajo también como una pequeña ese digamos así en este caso esta tubería es de media pulgada así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner a meter la tubería de esta manera vamos a dejar por lo menos una media pulgada hacia afuera como lo ven ahí vamos a poner la dobladora de esta manera que esté alineado con la tubería entonces lo que vamos a hacer vamos a poner este pie aquí y vamos a empujar esto vamos a empujar hacia abajo vamos a hacer presión porque tenemos que hacer presión si no hace presión y dobla solamente así digamos así lo que vas a hacer es que va a provocar que toda la tubería se doble la tubería quede totalmente doblada entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer como ya les dije esto vamos a pisar y presionar y solamente un poquito eso es todo ahora lo que vamos a hacer ya tenemos este doblado lo siguiente vamos a darle la vuelta y vamos a hacer el mismo procedimiento pero en este caso vamos a poner justamente en el centro del doblado así lo vamos a hacer nuevamente y aquí si vamos esta tubería vamos a alinear todo con la dobladora y esta tubería tiene que estar recta así más o menos como ven ahí no puede ponerle así ni así tiene que ponerla de esta manera y así mismo lo que vamos a hacer es otra vez pisar la dobladora compresión hacia abajo hacia abajo ahora ustedes ven como quedó la tubería aquí no necesitamos ni medidas no es necesidad de una medida exacta ni nada entonces aquí el piso realmente no está muy a nivel lo que vamos a hacer es vamos a probar los vamos a probar y miren como quedó como ven ustedes quedó muy decente quedó muy bien de esta manera es como se hace un offset para una caja el siguiente doblado un offset que les voy a enseñar es para atravesar un onzaculo pero antes les voy a invitar a que se suscriban por ejemplo tenemos esta caja digamos que esta caja digamos que esta caja es un obstáculo así que venimos con la tubería y tenemos que subir y ir por arriba del obstáculo lo que vamos a hacer lo siguiente lo primero que tenemos que hacer es necesitamos un método lo que vamos a hacer es medir el obstáculo por ejemplo este obstáculo mide 2 pulgadas y un cuarto entonces el que te voy a enseñar es de 30 grados porque porque primeramente en esta dobladora aquí te dicen los ángulos y usualmente para que se te vea más fácil ahora te voy a explicar la dobladora está a nivel a los 30 grados como te decía tiene dos un cuarto y para un doblado de 30 grados necesitamos hacer la medida por dos o sea el doble dos un cuarto por dos sería cuatro y medio así que eso es lo que vamos a hacer cuatro y medio pulgados ya tengo aquí mi marcador así que lo que vamos a hacer vamos a empezar desde aquí esta va a ser mi medida esta va a ser mi inicio lo que voy a hacer es lo voy a marcar todo alrededor listo ahora lo que vamos a hacer vamos a marcar ahora lo que vamos a hacer vamos a marcar dijimos cuatro pulgadas y medio incluso pueden hacerlo un poquito más le voy a hacer un octavo más Así que lo mismo vamos a hacer Lo vamos a bajar alrededor Ahí está Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualmente, como hicimos el offset Vamos a poner, en este caso Vamos a poner la dobladora ahí ¿Se ven esta flecha? Esta flecha justamente ahí Y, igualmente, lo vamos a poner De esta manera En línea Con la dobladora y la tubería Vamos a hacer presión Hacia abajo Y vamos a pisarlo Vamos a hacerlo Y no sé si ven aquí Alcanza a ver aquí Aquí dice 30 grados Es esta línea Tiene que estar, esta línea va a ser Va a ser paralela con la tubería Así que vamos a verlo También, otra manera de guiarse Es cuando esta tubería esté recta Para eso vamos a necesitar un nivel Lo vamos a pisar Vamos a ver El nivel A ver Nos falta un poquito Se ven ahí Falta un poquito Así que no nos vamos a pasar Vamos a pisarlo Vamos a pisarlo Vamos a ver Ahí está Si ven Estamos a nivel Ya tenemos el primer doblado Ahora Lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Y vamos a poner en la otra señal En la otra señal En la otra señal Pero Aquí Es cuando muchas personas Se frustran Y no saben que van a hacer Si lo coges así Y lo pisas Vas a dañar este observo Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos primero a poner Esta marca en nuestra flecha Vamos a aliñarlo Así es Como está Si ven Así De esta manera De esta manera Es lo que vamos a hacer Entonces Lo que vamos a hacer Es vamos A empujar Desde aquí Desde aquí Vamos a empujar A presionar Hacia abajo Hasta llegar Igual A los 30 grados Así que vamos a empujar Más o menos Si se fijan ahí 30 grados Vamos a ver Entonces Una vez que tengamos esto Ya tenemos la facilidad De pisar aquí Pero me parece Que ya estamos ahí En el nivel Así que vamos a ver Nos pasamos un poquito No pasa nada Lo único que tenemos que hacer Es empujarlo Hacia abajo Y listo Entonces Como vimos Estamos ahí Vamos a ver Un poquito más Hay que usarlo Hacia abajo Parece que ahí está Vamos a durar Un poquito más Para el nivel Y listo Ahí está Así que vamos a probarlo Vamos a ver Cómo nos fue Miren cómo quedó Todo está recto Alineado Así que vamos a probarlo Vamos a ver Qué tal nos fue Bueno entonces Aquí estamos Aquí estamos Vamos a probar Cómo nos fue Vamos a poner la tubería Vamos a poner la tubería Y miren Nos quedó perfecto Nos quedó perfecto A ver ahí Ahí está Nos quedó perfecto Miren Aquí está la manca Aquí termina El doblado Y empieza Lo que está A nivel Lo que está A recto Así es que Eso es todo Lo que tienen que hacer Es muy fácil Recuerden La medida es El obse Es de 30 grados Tenemos que hacer La medida Y esa medida Multiplicarlo Por dos Eso es todo Tan sencillo Como eso Es de 30 grados No 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 Gracias por ver el video.